Bueno, es un placer para mí presentar a Héctor Pastén de Chile, de la Universidad Católica. A Héctor lo conocí, creo, en Guampaní, en el Perú, hace ya no tan pocos años. Bueno, comencemos. Adelante Héctor. Ok, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a Harold por la presentación. Voy a hablar sobre, durante esta semana voy a hablar sobre ecuaciones diofantinas con pocas soluciones. ¿Para qué cosa es una ecuación diofantina? Es un esquema de tipo finito, plano, sobre aspecto zeta. Eso no nos dice nada, así que lo que vamos a hacer en realidad es mirar variedades algebraicas y en cada caso vamos a explicar a qué nos referimos con una ecuación diofantina. Y en el caso de hoy día vamos a hablar de quizá el primer caso interesante, que son las curvas elípticas. Hay quienes podrían decir que el primer caso interesante son las ecuaciones de Pell, pero creo que las curvas elípticas hacen algo que las ecuaciones de Pell no hacen y es que presentan variabilidad en varios aspectos, en el rango, por ejemplo. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Entonces lo básico, K es un campo y una curva elíptica sobre K es una curva algebraica de género 1, proyectiva y que tiene un punto racional distinguido. Esos son hartos adjetivos, son hartas cosas como para memorizarse. Así que vamos a trabajar con un caso particular que es mucho más sencillo de recordar. Y es y al cuadrado igual a una cúbica en la variable x. Esta ecuación diofantina es la que vamos a considerar. A, B y C son coeficientes enteros. Y hay una condición técnica y es que el discriminante de la cúbica no sea cero. Cuando el discriminante es cero, uno también puede mirar esta ecuación diofantina. El problema es que su geometría es distinta y sus propiedades son distintas. Para que se pueda llamar curva elíptica vamos a pedir que el discriminante no sea cero y geométricamente significa que la variedad algebraica que define esta ecuación es suave. Y aquí los más técnicos, los más expertos, me dirán Héctor, eso está incorrecto porque en la línea anterior nos dijiste que tenía que ser proyectiva y esto es una ecuación afín. Y es verdad. Entonces lo que de verdad uno tiene que hacer es tomar la clausura proyectiva. Y eso se hace homogenizando. Agrego una variable adicional, homogenizo, que ahora sí tengo algo que es proyectivo. Pero en realidad cuando yo homogenizo estoy agregando un solo punto. Si colocan z igual a cero, con z igual a cero, si se fijan la ecuación se vuelve cero es igual a x al cubo. Por lo tanto x vale cero, z vale cero, y la y puede ser cualquier cosa no nula y eso es uno en el proyectivo. Por lo tanto, esta ecuación afín es igual de buena que la otra, teniendo en mente que hay un punto al infinito. Bien, y aquí uno podría preguntarse, de todas las ecuaciones del mundo, ¿por qué nos interesa esta tan extraña? El motivo es que se sabe desde el siglo III, probablemente desde mucho antes, pero por lo menos que tengamos registro, se sabe que si yo tomo dos puntos en una curva de este tipo, puedo producir un tercer punto. O, dicho en términos más concretos, si yo tomo dos soluciones de esta ecuación, puedo producir una tercera. Esa es una particularidad que tienen estas ecuaciones y que las hace muy interesantes. Bien, ¿y de qué manera se hace esto? Voy a adelantar, aquí está. Si miran la curva, la curva es cúbica. Y una curva cúbica, cuando yo la corto con una recta, normalmente va a tener tres puntos de intersección. Eso a veces degenera. Podría ocurrir que tenga una tangente, que este punto P y el punto Q, si yo muevo la recta roja hacia abajo, eventualmente se vuelven la misma cosa, que tenga una tangencia. No importa, cuentan como dos puntos. Está degenerado, pero son dos puntos. ¿Qué dice por acá? Harald nos dice en el chat que hay algo equivalente en aritmética de Diofanto. Sí, en aritmética de Diofanto. No, no me interrumpe para nada. De hecho, si se fijan, hice muy pocas diapositivas porque me gusta hacer estas clases virtuales en formato de clase. Si algo no entra en la pizarra, no debería entrar en las diapositivas. Esa es mi filosofía. Y de la misma manera, en una clase, la gente hace comentarios y me gustaría que el que quiera hacer comentarios lo pueda hacer. Pueden ocupar la herramienta, levantar la mano si quieren hablar, o pueden escribir en el chat en cualquier momento y yo lo voy a leer cuando sea adecuado. Y claro, en el ejemplo que tiene Diofanto, Diofanto tiene un punto doble y hace una tangencia y esa recta tangente corta en otro punto. Quisiera decir un tercer punto, pero como está repetido, es un segundo punto en realidad. Entonces, esta técnica es muy antigua. Esa es la técnica que hace que sea muy interesante mirar ecuaciones del tipo cuadrático en Y igual cúbico en X. Uno puede permitirse algunos grados de libertad acá, pero lo básico es esta ecuación que les comento. ¿Ya? Y aquí está el comentario, al final, en la serie de libros aritméticas de Diofanto. Bien. Y aquí hay un ejemplo concreto, porque a mí no me gusta hacer teoría de números sin números. Está bien hacer teoría de números con teoría, pero hay que hacer teoría de números con números también. Y el ejemplo es quizá lo más sencillo que uno se le podría ocurrir. Y al cuadrado igual a X al cubo más 1. Y tiene algunas soluciones triviales. Por ejemplo, yo puedo poner X igual a 0, me queda Y igual a 1. O menos 1, si quieren. También puedo poner X igual a menos 1, y como está el cubo, se cancela y me da 0, Y igual a 0. Esas dos soluciones las quiero llamar triviales, porque es lo primero que uno se le podría ocurrir. No hay nada muy interesante ocurriendo aquí. ¿Y qué línea pasa por estos dos puntos? Y es igual a X más 1. Estamos un segundo a darse cuenta que esa recta pasa por estos dos puntos. Entonces voy a intersectarlos, pero no con un dibujo, sino que algebraicamente. Tomo la ecuación de la curva elíptica, tomo la ecuación de la recta y hago un sistema de ecuaciones. Y se puede sustituir fácilmente, y cuando yo sustituyo, elevo al cuadrado y me queda algo donde elimine Y. Y ahora puedo ordenar esta expresión y se puede factorizar. Ustedes lo pueden hacer a mano y se van a dar cuenta que se factoriza. Y cuando lo factorizo me queda 0, es igual a X, por X más 1, por X menos 2. Bien, ¿qué soluciones tiene esto? X igual a 0 es una solución, pero esa ya la teníamos. X igual a menos 1 es otra solución. También la teníamos. Y apareció una nueva, X igual a 2. Y cuando X es igual a 2, Y es igual a 3, por la segunda ecuación que está acá. Y obtenemos una solución más interesante que aquellas que teníamos en un comienzo, y es 2, 3. Voy a la ecuación de partida y reemplazo. Y igual a 3 me da 9, X igual a 2 aquí me da 8 más 1, 9. Y me maravillo frente a la belleza de los números, ¿cierto? Que uno reemplaza y da una solución que yo no tenía considerada en un comienzo. Bien, pero hay más. Esto está muy bonito, pero hay más. Desde los tiempos de Diofanto hasta hoy ocurrieron cosas. Y una de ellas es el siguiente teorema de Poincaré. Él, en el 1900, se dio cuenta que la construcción que acabamos de mencionar con un pequeño cambio obtiene mucha más estructura. ¿Y cuál es ese pequeño cambio? Bla, bla, bla. Aquí está el dibujo. Toman los dos puntos, trazan la recta y les da un punto R. Ese punto R tiene coordenadas A, B. Y lo que Poincaré hace es cambiar el signo de B. Lo reflejo con respecto al eje X. Y cuando hago eso, me aparece un punto, naturalmente, está reflejado abajo. Ese punto es el que yo voy a llamar P operado con Q. No estoy sumando coordenada a coordenada. Este signo más es una operación nueva que me estoy inventando. P operado con Q voy a hacer eso. Entonces, bien, ¿qué ocurre con esta operación? Es un poquito distinto lo que habíamos hecho. No tan distinto, pero tiene un twist, ¿cierto? Tiene un pequeño cambio. Y lo que Poincaré demuestra es que con esta operación obtengo una ley de grupo. Un grupo abeliano, de hecho. Y la parte difícil de la demostración es demostrar que esto es asociativo. Ahí es donde hay que trabajar un poco. Bien. Eso. Y Poincaré además de demostrar esto formuló su famosa conjetura, la conjetura de Poincaré que dice que cuando K es igual a los números racionales esto es un grupo finitamente generado. Y la conjetura de Poincaré la única interesante fue demostrada por Mordel. Eso lo vamos a ver más adelante ya. Me gustaría ahora entonces hablar de soluciones enteras porque hasta el momento hasta el momento ¿qué hicimos? Aquí en este ejemplo encontramos un nuevo punto y aquí estamos hablando de cómo encontrar más puntos con más estructura. Pero cabe la pregunta ¿y cómo sé que los encontré todos? Y esa pregunta es un poco ambigua porque ¿todos en qué sentido? Bueno, estamos haciendo teoría de números entonces un primer sentido para esa pregunta es encontrar todos los puntos enteros. Y ahí hay un problema porque esta operación si yo parto con puntos enteros no tiene por qué darme un punto entero. De hecho en el ejemplo que tenía Diofanto en su libro Aritmética él parte con un punto entero y el resultado no le da entero. Pero no importa vamos a ver el caso de soluciones enteras aunque no respeten la ley de grupo no importa. Entonces tomo una ecuación un poquito distinta a la anterior y tengo la solución trivial la solución trivial X igual a 1 Y igual a 0. Fantástico. Y si ustedes se ponen a buscar más soluciones fáciles no van a encontrar o yo por lo menos no encontré y me pregunto ¿habrá otra solución? Bueno me voy a saltar la parte trivial la parte trivial es mirar la congruencia módulo 4 y darse cuenta que X tiene que ser impar Y tiene que ser par Eso uno lo ve mirando módulo 4 no lo voy a aburrir con eso Y ahora viene una parte no trivial y es muevo el menos 1 al otro lado de la ecuación me queda X al cubo es igual a Y cuadrado más 1 factorizo pero factorizo en los enteros gaussianos y en los enteros gaussianos ustedes pueden hacer aritmética como en los enteros porque es un dominio euclidiano tiene factorización única tiene un algoritmo de división así que es igual de bueno que trabajar en los enteros y yo me doy cuenta que estos dos factores si yo los resto me da dos veces la unidad imaginaria y si yo los multiplico me da X al cubo pero X es impar y aquí el único factor posible es dos pero como es impar no puede ser y concluyo que en los enteros gaussianos X más Y X menos Y perdón Y más Y Y menos Y son coprimos son coprimos y qué pasa cuando ustedes multiplican dos números coprimos y les da un cubo significa que cada uno de ellos es un cubo salvo signo quizá pero los signos en ZI los signos son más menos uno más menos Y con signo me refiero a raíces de la unidad para los expertos entonces curiosamente estos signos son cubos así que puedo evitar decir salvo signo y la conclusión es que cada uno de los factores realmente es un cubo porque estoy en un dominio de factorización única si ustedes factorizan esto en primos y les da un cubo y son coprimos los dos factores entonces cada uno de estos primos aparece con un exponente que es divisible por tres eso es más o menos lo que está ocurriendo aquí si yo no estuviera trabajando en un dominio de factorización única este argumento estaría absolutamente malo bien y en particular y más i tiene que ser un cubo a más b por i al cubo expando y queda algo bastante feo y como queda tan feo lo voy a ordenar voy a decir bueno parte real por un lado parte imaginaria por el otro lado la parte real me dice que y tiene que ser a al cubo menos 3ab cuadrado y eso queda factorizado a eso está mejor y la parte imaginaria es 1 1 es igual a esta otra expresión que también se factoriza muy bien y aquí es donde uno anda con suerte ¿por qué? porque me dice 1 es el producto de 2 enteros ahora a y b son enteros y no hay muchas maneras de multiplicar para que me dé 1 ¿cierto? entonces esto obliga a que b tiene que ser más o menos 1 aquí hay un 3 ese 3 no me sirve para nada aquí me está estorbando y de hecho no debería estar ahí así que el a tiene que valer 0 ¿bien? y b así que la única posibilidad es b es igual a más o menos 1 a es igual a 0 a posteriori b tiene que ser 1 pero no me importa reemplazo en la primera ecuación el valor del a y el valor del b y me doy cuenta que y vale 0 así que el único punto entero en esta ecuación en esta curva elíptica es x igual a 1 y igual a 0 no hay más ¿bien? esto es un ejemplo de lo que este cursillo apunta apuntamos a ecuaciones diafantinas con pocas soluciones esta tiene pocas soluciones tiene una sola ¿bien? en los enteros en los enteros bien pero hay más resulta que esto no es un accidente y si ustedes toman cualquier curva elíptica escrita en forma de baestras o sea y cuadrado igual a una cúbica con coeficientes enteros cualquier curva elíptica que ustedes quieran a lo más tiene finitas soluciones enteras eso es un teorema por hoy día tenemos un ejemplo no tenemos ninguna idea de como alguien podría demostrar algo así mañana vamos a entender mejor como se hace esto ok pero por hoy día esto es piensenlo como un anticipo de lo que vamos a ver mañana mañana vamos a hablar de puntos enteros en curvas y fantástico entonces aquí hay algo de curvas elípticas tienen una ley de grupo pero la ley de grupo correctamente hay que verla en las soluciones racionales porque las soluciones enteras tienen esta limitación ok bien volviendo a las soluciones racionales ahora el teorema principal es este teorema de Mordel que demuestra una conjetura de Poincaré Poincaré conjeturó justamente esto más de 20 años antes en 1900 este teorema es de alrededor de 1920 les mentiría si les trato de recordar el año pero en el apunte está la referencia bien y el teorema dice que esa ley de grupo de tomo dos puntos trazo la recta corto en un tercero reflejo esa receta no solamente produce un grupo abeliano sino que cuando yo veo las soluciones racionales ese grupo es finitamente generado y yo creo que por acá todos se acuerdan cómo se ven los grupos abelianos finitamente generados ¿cierto? algún estudiante que quizá quiera asombrar a todos sus compañeros y decirnos cómo se ve un grupo abeliano finitamente generado una parte libre de torsión y productos decíclicos finitos fantástico fantástico excelente excelente entonces tengo una parte libre de torsión Z a la R y una parte que es un grupo abeliano finito y yo puedo ir más allá como nos decía su compañero que no alcancé a fijarme el nombre disculpa porque aquí las diapositivas me están cubriendo la pantalla entonces no logré ver el nombre la parte T es una parte de torsión que es un producto finito de grupos cíclicos finitos Z módulo N1 Z módulo N2 un producto finito así que abstractamente abstractamente tenemos un buen entendimiento sobre cómo se ven los puntos racionales pero eso es abstractamente la pregunta ahora es yo les doy un ejemplo ¿me pueden decir ustedes qué cosa es T qué cosa es R bueno la parte de torsión sí algorítmicamente es muy sencilla de calcular y aquí está el teorema que desde la teoría nos dice cómo hacer eso bien el teorema de Nagel y Lutz y el teorema dice que si yo tomo una curva elíptica sobre Q ah detalle les hago el comentario que Lutz ella era una estudiante creo creo que desde su doctorado ella comenzó a trabajar en este tipo de cosas cuando nadie estaba realmente pensando mucho sobre cómo ser los peádicos ella estaba ahí de cabeza mirando estas cosas y es interesante mirar el trabajo porque en realidad ella demuestra mucho más que esta aplicación para curvas elípticas se podría decir que es un precursor de la teoría de modelos enteros entonces es muy muy interesante bien volviendo a lo que estaba hablando bueno y el enfoque de Nagel es desde el punto de vista de ecuaciones diofantinas entonces hay cosas distintas aquí una curva elíptica sobre Q como las que hemos estado conversando tomó su ecuación de Baestras y delta se va a llamar el discriminante de esta cúbica ok bien un teorema no puede tener solamente hipótesis y definiciones algo se tiene que concluir ¿cierto? primero todos los puntos de torsión son enteros ojo que solo va en esa dirección yo perfectamente puedo tener un punto entero que no es de torsión que yo lo empiezo a operar 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 y nunca vuelvo al comienzo que nunca vuelvo a tener una repetición no al comienzo quizá pero nunca vuelvo a tener una repetición con ese punto de torsión perdón con ese punto entero quise decir entonces solamente en una dirección va esto los puntos de torsión son siempre enteros bien y más aún los puntos que tienen coordenada Y igual a cero son los de dos torsión eso no es difícil lo que es difícil y es cierto es que todos los otros puntos de torsión que tienen coordenadas enteras entonces su coordenada Y al cuadrado divide al discriminante ya eso hay un buen trabalenguas acá pero piensen lo siguiente si yo les doy la ecuación de la curva elíptica pueden calcular el discriminante y ahora yo puedo hacer una búsqueda usando divisores de ese discriminante y de esa manera puedo ver qué puntos van apareciendo y una vez que aparecen chequeo si son de torsión o no es lento pero se puede hacer pero si ustedes reflexionan sobre este teorema este teorema también es útil para producir puntos que no son de torsión puntos que como yo sé que un punto no es de torsión la definición me dice que tomo el punto y lo opero consigo mismo tangente después lo sumo y después opero y opero y nunca obtengo una repetición eso significa eso no se ve muy verificable porque tendría que estar chequeando algo para siempre ¿cierto? sin embargo este teorema me dice alto ahí si el punto tiene denominador automáticamente no es de torsión eso es muy útil muy útil porque significa que yo empiezo a operar con un punto y desde el momento que aparece algo en el denominador ya sé que ese punto no es de torsión ¿bien? hago énfasis en eso porque hay un ejercicio en el listado de problemas que se puede atacar de esa manera ¿y el rango? ¿qué hacemos con el rango? bueno el rango es un poco más esquivo hay algoritmos para intentar calcularlo el problema es que esos algoritmos no son realmente algoritmos o por lo menos no sabemos si lo son ¿a qué me refiero con esto? uno dice algoritmo cuando hay un procedimiento que está garantizado a detenerse ¿bien? pero estos no están garantizados a detenerse y a lo que me refiero es descenso utilizando grupos de Selmer uno puede usar una estructura algebraica llamada grupo de Selmer que no lo vamos a ver aquí con esa estructura algebraica bueno hay muchos grupos de Selmer está el 2 Selmer el 3 Selmer el 4 Selmer para cada entero hay un grupo de Selmer y cada uno de ellos se puede calcular y yo cuando los voy calculando sucesivamente se cree que la información que me entregan converge a calcular el rango que en algún momento calcula el rango eso se cree pero no se sabe sin embargo en la práctica esta técnica casi siempre funciona ¿ya? hay ejemplos que son muy demandantes y el único motivo por el cual no funcionan es porque el computador no alcanza a calcularlo dentro de un tiempo razonable pero en la práctica esto es lo que se utiliza para calcular el rango ok no se sabe si se detiene o no eso tiene que ver con cierto grupo llamado el grupo de Teich-Chafarevich si el grupo de Teich-Chafarevich fuera finito este algoritmo estaría garantizado a terminar eso es una historia muy interesante pero lo que les voy a comentar ahora es que incluso sin saber si esto se detiene uno puede tomar estos grupos de Selmer y dar cotas superiores para el rango y un ejemplo es la siguiente que si mi curva elíptica tiene c igual a cero antes de mirar esto estas son mis curvas elípticas y cuadrado igual a una cúbica que tiene un término constante acá bueno si ese término constante es cero uno puede usar el grupo de dos Selmer ¿bien? para dar una cota para el rango y la cota sale muy bonita muy limpia me dice el número de divisores primos del coeficiente b más el número de divisores primos de esta expresión que es muy sencilla de calcular menos uno yo calculo este número entero y me da una cota superior para el rango y lo interesante es que muchas veces esa cota es una igualdad no siempre no siempre pero en varios ejemplos interesantes me da una igualdad y uno puede producir puntos para alcanzar la igualdad y calcular el rango sin calcular ningún grupo de Selmer es súper práctico eso en los ejercicios del listado de problemas hay oportunidad para utilizar esto bien hasta acá alguna pregunta yo sé que he estado dando material y dando material y dando material yo sé que puede ser difícil de retener todo esto para los estudiantes que ven esto por primera vez así que quiero dar espacio para preguntas antes de continuar con más materia sin miedo o es todo muy fácil me preguntan punto de torsión afín alguien muy observador José Hernández pregunta sí afín ¿qué será eso? bueno si ustedes recuerdan al comienzo por acá hay un punto que está al infinito ¿cierto? ese punto es el neutro del grupo es el neutro cuando yo lo opero con cualquier cosa queda igual ¿ya? ese es el neutro del grupo y el neutro de un grupo siempre es torsión pero no es afín o sea que el teorema de Nagel-Lutz se aplica para todos los puntos de torsión salvo este porque este no tiene coordenadas que yo pueda ver está perdido al infinito ¿ya? entonces como a mí no me gusta escribir cosas imprecisas puse la palabra afín en el enunciado de Nagel-Lutz simplemente para mencionar que está este punto al infinito y no hay que olvidarse nada más que por eso y contorsión me refiero a aquellos elementos que son de orden infinito con la operación del grupo sí, eso es correcto eso es correcto ¿alguna otra duda? aprovechen de preguntar censúrame si otra vez me estoy adelantando simplemente pero lo que probablemente vas a decir ahora es que me imagino es que al contrario de la forma de Weierstrass corta la cual todo se puede reducir en características que no sean dos y tres lamentablemente no todo se puede reducir a la forma que acabas de dar y si comienzas en la forma corta de Weierstrass es bastante cualquier cota va a ser bastante más fea o cualquier cota por dos de censo porque va a haber el número de clase ¿verdad? Ah hay varias cosas aquí en lo que nos dice Harald uno es la forma de Weierstrass corta que no es esta ¿cierto? esto es una forma de Weierstrass semicorta cuando uno dice Weierstrass corta por lo general dice cuando A vale cero y eso se puede hacer en característica distinta de tres bueno distinta de dos porque aquí no hay nada más y cuadrado sin embargo el dos de censo no es con la forma de Weierstrass corta eso es un detalle que muchas veces uno pasa por alto está acá esto no es lo que uno normalmente llama Weierstrass corto es una forma de Weierstrass sí es corta también pero no es una forma de Weierstrass corta porque el término que falta acá es el C lo que de verdad dice acá es que hay un punto de dos torsión que fue lo que Harald nos dijo ¿cierto? hay un punto de dos torsión racional cuando hay un punto de dos torsión racional uno puede hacer el dos descenso en dos etapas es lo que uno llama descenso por isogéneos y eso hace que las cotas salgan más limpias sin embargo cuando el C está presente cuando no hay este punto de dos torsión que yo necesito entonces ah sí Harald ignorame nomás ok ok pero cuando cuando está ese punto de dos torsión la cota sale limpia cuando no está ese punto de dos torsión yo no puedo escribir en esta forma de maestra tan particular y aparece una contribución de un número de clases tengo que ir a una extensión algebraica y hay un número de clases y eso es en el caso del dos descenso en el caso del tres descenso o el cuatro descenso etc además del número de clases hay una contribución de unidades y cada vez se complica más la cosa pero con teoría algebraica de números uno en teoría podría hacerlo en la práctica en la práctica que yo sepa el descenso siempre se ha hecho con un n descenso donde n tiene un solo dígito ok eso es en la práctica ok que yo me acuerdo bien aquí hay un ejemplo este ejemplo es usando Sage ¿qué cosa es Sage? Sage es un programa que permite hacer cálculos con formas modulares y con curvas elípticas es gratuito lo pueden utilizar online lo pueden descargar y instalarlo en el computador o pueden pagar y tener una versión super pro yo no hago eso yo uso la versión gratuita o si no quieren hacer nada con Sage salvo ver que yo no les estoy mintiendo y poner el código y ver que es verdad hay una calculadora de Sage que se las voy a mostrar después bien entonces tengo esta curva elíptica esta curva elíptica es bien particular porque si bien había varios coeficientes esta tiene solamente el último coeficiente es bien sencilla bueno resulta que salvo un cambio de variables las curvas elípticas siempre se pueden poner en esta forma sobre los racionales esto es lo que uno llama forma de Baestra es corta que no tiene x al cuadrado y es tan popular que Sage tiene un comando para leerlo y es corchete un coeficiente el otro coeficiente corchete así se le llama una curva elíptica pero en realidad si ustedes escriben esto en Sage no les va a salir nada bien vamos a ver un ejemplo entonces simplemente para ver si están todos conmigo acá en el chat algún estudiante que me quiera decir ¿cómo le comunicarían a este programa esta curva elíptica? ¿cómo se llamaría esta curva elíptica? en ese tipo de comandos a ver en el chat si están todos conmigo acá entonces la ecuación que uno considera es esa y en Sage uno ingresa corchete coeficiente B Lucas nos dice corchete 0,1 perfecto perfecto entonces la manera correcta de crear la curva elíptica sería E igual a curva elíptica corchete 0,1 y de esa manera E ahora es una curva elíptica para Sage y yo puedo preguntar propiedades de esa curva elíptica y una propiedad que puedo preguntar es punto rango este paréntesis sin nada en Sage significa el rango es una función con cero argumentos porque yo pregunto el rango y pregunto el rango no hay nada más que agregar no es como cuando yo pregunto la raíz cuadrada de algo va un número adentro bien y Sage me responde cero lo que Sage hizo internamente fue hacer un descenso hizo un descenso obtuvo una cota la cota le dio cero y el rango no puede ser negativo entonces tiene que ser cero bien y eso significa que la curva elíptica del ejemplo que habíamos visto antes el primer ejemplo que vimos es el que tenía dos puntos triviales y después me salía el punto 2,3 es solamente torsión y como es solamente torsión en teoría yo podría usar Nugget Lutz y calcular todas las soluciones todas y lo dejo como ejercicio lo que yo voy a hacer es trampa voy a preguntarle de nuevo a Sage algo sobre la torsión y lo más sencillo de preguntar sería torsión orden ¿cuál es el orden de la torsión? ¿cuántos puntos de torsión tengo? y cuando yo hago eso aquí le pregunto guión bajo esto es un solo comando no es que yo me ponga a inventar comandos en Sage hay comandos preestablecidos y hay manuales que ustedes pueden leer en internet sobre qué comandos se les puede aplicar una curva elíptica y me dice seis así que esta curva elíptica tiene seis puntos de torsión ¿ya? y eso significa bien tengo seis puntos de torsión y antes vimos tres puntos pero ok pero esos tres puntos ¿quiénes eran? era el punto cero uno el a ver el x igual a cero y igual a uno x igual a menos uno y igual a cero y después teníamos y igual a cero y igual a tres ¿cierto? bueno eso está bien pero en realidad teníamos más puntos que eso teníamos también el x igual a cero y igual a menos uno ¿cierto? tenemos también el punto al infinito que no está en estas en estas coordenadas pero siempre está y Sage calcula todos los puntos de la curva elíptica entonces el punto del infinito también está y si yo tengo el 2 3 también tengo el 2 menos 3 entonces tengo el punto del infinito y los puntos que yo les comentaba y yo los cuento y maravillosamente me da 6 o sea que esos son todos y si ustedes se ponen a operar entre ellos se van a empezar a dar vuelta entre ellos la ley de grupo no los va a sacar de ahí de cuerda tangente maravillosamente ocurre esta magia que si yo tomo por ejemplo el cero uno y el dos tres y los opero me va a dar otro de estos puntos que yo tenía o si yo tomo la tangente en dos tres la tangente en dos tres eso no tiene no tiene cara de darme algo que yo ya había visto pero sí tiene que repetir tiene que dar uno de estos puntos bien eso así que encontramos usando esta teoría de curvas elípticas encontramos todas las soluciones racionales de esta ecuación y aquí alguien me podría decir no 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 a ver Héctor estas son enteras no racionales sí pero recuerden que el rango era cero y como el rango era cero era pura torsión y por Nagel Lutz la torsión automáticamente es entera así que esto que acabamos de encontrar es todo no nos estamos perdiendo nada bien así que eso bien preguntas pero antes de las preguntas les quería mostrar la calculadora déjame un segundo aquí está aquí está la calculadora entonces aquí yo coloqué voy a empezar de cero entonces la curva elíptica uno cincuenta y uno por poner números no más ya y si yo aprieto shift enter no pasa nada porque no estoy preguntando nada aquí definí e igual a eso ya lo estoy haciendo de esta manera porque la idea es que los estudiantes aprendan a usar estas herramientas y cuando yo era estudiante y estaba aprendiendo a usar esta herramienta pasé un buen rato preguntándome ¿y por qué no me sale nada? bueno porque no pregunté nada por eso no sale nada pero si yo pregunto ahora e ahí si me responde algo es la curva elíptica definida por esta ecuación sobre el campo de los números racionales y ahora yo me puedo preguntar por el rango dos o sea esta curva elíptica tiene rango dos hay dos puntos independientes que generan infinitas soluciones en particular la curva elíptica que tiene estos coeficientes uno y cincuenta y uno tiene infinitas soluciones enteras perdón racionales racionales y yo me puedo preguntar ahora el orden de la torsión ya estamos viendo estos dos comandos muy sencillos uno a ver alguno de los estudiantes me quiere decir ¿qué significa que el orden de la torsión sea uno? ¿qué puntos de torsión tiene esta curva elíptica entonces? es una pregunta casi trampa casi ¿qué puntos de torsión tiene? muy bien veo veo varias respuestas y todas están correctas en cierta forma los que me dicen solo el neutro el del infinito está correcto y no tengo nada que decir Ruth me dice no hay torsión eso también está correcto si yo lo entiendo en el contexto del teorema de Nagel Lutz en el teorema de Nagel Lutz cuando yo me ponga a buscar puntos de torsión no voy a encontrar nada porque en realidad el único punto de torsión está al infinito o sea la torsión es trivial o sea textualmente no es eso si hay torsión el tema es que la torsión es trivial está al infinito y en la parte afín no hay torsión y cuando yo aplique Nagel Lutz no voy a encontrar nada así que muy bien esta era la discusión que yo quería generar aquí con este ejemplo en particular bien eso terminé un poco temprano creo que algo así como siete minutos antes pero creo que es un buen momento para dejar las preguntas y como es la última clase de la jornada bastante extensa voy a comprometerme a hacerlas no muy largas ok eso preguntas dejo abierto aquí para que me interroguen o comenten lo que quieran Héctor tengo una pregunta si no 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 si yo quiero encontrar solamente las soluciones enteras tendría y al cuadrado menos uno es igual la X al cubo por métodos elementales por métodos elementales trabajando en los enteros en Z yo podría factorizar pero hay muchas congruencias hay un análisis de casos no lo quise hacer porque de hecho sale más feo que el ejemplo que hice con los clausianos porque hay la coprimalidad no es cierta entonces hay hay factores en común y uno tiene que eliminar casos pero se puede hacer pero se puede hacer por métodos elementales y de hecho para curvas elípticas de la forma Y cuadrado igual a X al cubo más una constante que son los dos ejemplos que vimos ellas tienen un nombre se llaman curvas elípticas de Mordel Mordel las estudió y Mordel en cierta generalidad demostró que tiene infinitas soluciones enteras usando el método que vimos con teoría algebraica de números ok las curvas de Mordel finitas e infinitas disculpa finitas enteras finitas finitas soluciones enteras si siempre va a haber finitas siempre siempre habrá finitas pero en este caso se sabía desde antes gracias a los trabajos de Mordel ¿Y cuál va a ser el significado de tener pocas soluciones? Si ya sabemos que son finitas ¿Hasta qué punto se podría considerar pocas? Ah excelente pregunta esto es una curva ¿Ya? Una curva tiene dimensión 1 y pocos en dimensión 1 significa finito ¿Pero qué pasa si mi problema diofantino no es una curva sino que me da una superficie? ¿Qué es poco en ese caso? ¿Finito? Sí, finito es poco ¿Pero qué pasa por ejemplo si en la superficie hay una curva que tiene puntos racionales infinitos y nada más? Eso también es poco ese tipo ese tipo de filosofía es la que uno utiliza en geometría diofantina uno dice que hay pocas soluciones y eso no tiene mucho sentido pero para un título está bien lo que uno de verdad quiere estudiar es degeneración algebraica Vale, muchas gracias Ok bien ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No se entienden los estudiantes? Especialmente si es la primera vez que ven esto por favor pregunten porque si hay algo que no entienden probablemente hay más gente que no lo entiende hay 50 personas yo dudo que de las 50 personas sean el único y especial que no entendió algo Es verdad los estudiantes fican un poco tímidos así en el primer día pero estimulamos a preguntar y no 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 Ok bueno si no hay más comentarios podemos continuar conversando Ah si hay más comentarios a ver Ah me dicen si sé que la parte de torsión tiene orden 8 ¿Cómo sé si es Z2 cruz Z2 cruz Z2 o Z2 cruz Z Z módulo 4 Ah que excelente pregunta o Z módulo 8 puede ser Z módulo 8 bueno hay muchas cosas de curvas elípticas que no les conté que pude haber contado pero no les conté porque en realidad si uno quiere hablar de curvas elípticas uno puede dar un curso o dos cursos o N cursos donde N puede ser tan grande como quiera bien el primer caso Z2 cruz Z2 cruz Z2 no puede ocurrir y el motivo es que la N torsión de una curva elíptica es Z cruz N cruz Z cruz N perdón Z módulo N cruz Z módulo N el grupo cíclico módulo N cruz Z el grupo cíclico módulo N en los números complejos ¿Ya? o sea si yo resuelvo esto algebraicamente y me voy a los complejos me olvido de la restricción que tienen que ser enteros racionales y busco todas las soluciones de orden 2 voy a encontrar solamente el grupo cíclico Z módulo 2 cruz Z módulo 2 ¿Ya? entonces el primer caso no puede ocurrir algorítmicamente sin embargo la pregunta tiene mucho sentido ¿Cómo distingo Z módulo 2 cruz Z módulo 4 de Z módulo 8 que son distintos? y una manera es búsqueda por fuerza bruta ¿Ya? en teoría eso lo distingue ¿Ya? otra manera que es mucho más práctica es reducir módulo P hay un teorema que se llama el teorema de la inyectividad de la reducción que me dice que si yo tomo un primo P y reduzco mi curva eléptica módulo P y voy a suponer que la reducción es bonita o sea que P no divide al discriminante ¿Ya? que reduzco y la cosa sigue siendo con discriminante distinto de cero voy a suponer también que el primo P no divide al orden de la torsión si estoy hablando del 8 entonces P no puede ser 2 ¿Ok? son hartas suposiciones pero hay infinitos primos así que siempre va a haber algún primo que pueda hacer eso voy a reducir módulo P y el teorema me dice que la 2 torsión en este caso en general la N torsión racional se reduce de manera inyectiva o sea yo tendría que buscar los puntos de 2 torsión módulo P y eso es un problema finito así que esa es otra herramienta para trabajar con la torsión además del teorema de Nagellutz uno puede reducir módulo P donde P no divide al discriminante y donde P es distinto no divide al N de la torsión que estoy considerando Ariel nos dice que para P igual a 2 hay una pillería un truco una martingala ¿Cierto? que para P igual a 2 yo miro cómo se factoriza el polinomio eso es cierto tenía que haberlo dicho más que el caso general directamente yo veo cómo se factoriza el polinomio y la factorización del polinomio me dice las raíces racionales de esa factorización me dice cuál es la 2 torsión sí buena observación muchas gracias eso viene a caer en el punto este esa parte de Nagellutz que en realidad es mucho más sencillo que Nagellutz pero bueno claro uno puede simplemente desplazar si y al cuadrado es igual a algo con una raíces racional uno puede simplemente desplazar hacer un cambio de variables y ese punto con el x igual a algo se vuelve x igual a cero sí sí bien lo dejamos hasta acá si hay más preguntas yo hoy día voy a andar en el me voy a aparecer en la sesión de problemas pero en todo caso Gerson y Gerson está más que capacitado para responder todas sus dudas de curvas elípticas bueno ahí estamos y muchísimas gracias Héctor una otra pregunta aquí sí veo chico